No te va a gustar presenta Memorias del Olvido, su primera y única biografía oficial. La banda uruguaya cumple 25 años y como parte de los festejos anunció la edición del libro Memorias del Olvido, que contará la biografía oficial narrada en primera persona por sus integrantes, amigos y testigos. Documental de The Beatles The Beatles anunció un nuevo proyecto documental dirigido por Peter Jackson, El talentoso director de la famosa trilogía El Señor de los Anillos dirigirá junto a los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Starr el documental sobre la legendaria banda británica. Passenger será el artista invitado del show que Ed Sheeran dará en Argentina. El músico Mike Rosenberg, conocido como Passenger, será quien abra el show de Ed Sheeran en Argentina el próximo 23 de febrero en el campo argentino de Polo. Backtrick Boy presenta su nuevo álbum. De esta forma, la banda estadounidense dará inicio también a una gira mundial, la más grande que ha hecho en todos sus años de carrera. La gira comienza el 11 de mayo.